Son 734 espacios los que se otorgaron para el comercio a las afueras de los 10 panteones de la ciudad, quienes deben de cumplir con una serie de medidas para poder instalarse, sobre todo aquellos que manejan alimentos preparados, detalló el secretario de Servicios Públicos, Netza Hualcoyotl Vázquez Vargas. Un trabajo previo con Policía Morelia para tener un importante trabajo en materia de coordinación y en materia de seguridad con protección civil para la parte de la supervisión, al igual en conjunto con mercados de la supervisión de todos los espacios que se van a instalar en materia de comercio a los alrededores de este panteón. Son 734 espacios los que ofrecen venta en estos espacios y pues estaremos muy al pendiente en todo lo que son las medidas de seguridad. Por su parte, el Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Francisco Javier Lara Medina, indicó que desde el área, ellos estarán revisando que quienes ofrecen comida cuenten con cilindros de gas y válvulas en buen estado, por lo que un día previo a la instalación será la revisión de los mismos para evitar accidentes. En el panteón municipal, sino en los anexos Vergel y seguramente en algunos de los panteones particulares de la ciudad tendremos la presencia por indicación del presidente municipal, las revisiones previas para el caso de los puestos semifijos y de los tapetes se harán con un día de anticipación, por lo menos, y ese mismo día durante las festividades del primero y del dos para cuidar los temas de instalaciones de gas, de válvulas y de mangueras. Recordemos que los accidentes no nacen, se hacen, por la conjunción de varios factores y el trabajo de protección civil es precisamente prevenir estos y darle a los morelianos, a los comerciantes, a los referentes y a los visitantes la seguridad para que puedan disfrutar de la mejor manera de sus días. He venido manejando ya desde hace algunas indicaciones, desde hace algunas semanas, perdón, por indicaciones del presidente municipal, la capacidad de los cilindros, su buen estado, el mantenimiento de las líneas válvulas, las líneas de conducción o las mangueras y obviamente la cercanía a los puestos en el caso de venta de alimentos. Son las indicaciones que hemos seguido, por ejemplo, en los mercados o en los tianguis sobre ruedas. Ahí nosotros mantendremos presencia, vigilando también que no haya materiales combustibles cercanos o los mismos tanques, la venta de alimento que pueda provocar algún incendio en esas zonas y obviamente... El comercio, además debe de estar uniformado con toldo blanco en las medidas permitidas en sus espacios, con orden y limpieza. José López en las imágenes, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.